Hola, soy Paolo, un niño italiano y habla español porque mi mamá es española. Es un periodo un poco difícil, pero yo me quedo a casa como me pido de quedarme a casa y juego con mis animales, con mis hamsters. Adiós. El caso de Paolo es especial. Él está en Italia con su padre y a su madre el anuncio del confinamiento le cogió de trabajo en España y no le dio tiempo de volver a casa. En las últimas horas, casi 2.000 turistas y residentes españoles han regresado a casa, pero todavía hay muchos que están esperando. Es el caso de Chara y Celia, dos aragonesas atrapadas en la India. También hay aragoneses que han optado por seguir fuera de casa, como Nerea, una estudiante de periodismo ostense que ha preferido pasar esta crisis en el país que la acoge desde hace más de dos años. Argentina. Chara y su hija Celia llegaron a la India el pasado 12 de febrero. Iban a realizar labores de cooperación en diferentes escuelas hasta que la pandemia truncó sus planes. Cuando vinimos pues había muchos europeos, pero conforme pasaban los días empezaba a quedarse esto vacío. Así que hablamos con la embajada y nos dijeron que sí, que cuanto antes pudiésemos salir del país, mejor que mejor. Reservaron los billetes para regresar a Zaragoza el pasado jueves, pero el vuelo se canceló. Ahora el gobierno indio ha ordenado el confinamiento. La cosa es un poquito más complicada que cuando estás en tu casa. Mientras ellas intentan salir, otra aragonesa, Nerea, sí consiguió regresar, pero a su casa en la provincia argentina de Tucumán, en uno de los últimos vuelos que salieron desde España. Tras estar 14 días en cuarentena, aunque sin síntomas, desde el pasado 20 de marzo está viviendo el confinamiento del país, en el que impera, dice, un férreo régimen policial. En Tucumán, por ejemplo, hay aproximadamente mil detenidos. En la capital no, pero en pedanías de alrededor hay un estado de sitio, hay toque de queda a partir de las tres de la tarde. Además, el sistema sanitario es precario y sus trabajadores ya han salido a la calle para denunciar la falta de protección y de material. En Tucumán hay 3,4 camas por cada mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 8 y 9, hay 4 enfermeros por cada mil habitantes. Una realidad que Nerea se esfuerza en dar a conocer junto a sus compañeros de comunicación, aportando así su pequeño granito de arena a la lucha contra el virus.